No puede ser que lo nuestro terminara Fuimos felices en tanto tiempo y de pronto te perdí No puede ser que hoy me quede yo muy triste Y que tu amor ya no sea mío y en las noches solo esté Ya se acabó y mira como me encuentro Mi corazón sangra y te llora y te implora Que regrese Ya se acabó y mira como me encuentro Con el alma destrozada porque ya no estás aquí No puede ser que lo nuestro terminara Fuimos felices en tanto tiempo y de pronto te perdí No puede ser que hoy me quede yo muy triste Y que tu amor ya no sea mío y en las noches solo esté Ya se acabó y mira como me encuentro Mi corazón sangra y te llora y te implora que regrese Ya se acabó y mira como me encuentro Con el alma destrozada porque ya no estás aquí Y ahora mami ya puedes regresar para bailar con Sonoris Estelar Ya se acabó y mira como me encuentro Mi corazón sangra y te implora que regrese Mi corazón sangra y te llora y te implora que regrese Ya se acabó y mira como me encuentro Con el alma destrozada porque ya no estás aquí Música Música